De lo que es el neoliberalismo, el neoliberalismo es cruel, implacable y se habla, y lo dijo Simon Fromm, que es director de alianzas públicas y privadas, que podrían privatizar la onza, el metro y el teleférico. Y yo me opongo a eso, porque eso va a ser de alto costo social y económico para el pueblo dominicano. De alto costo para el pueblo dominicano. De modo que, bueno, les tengo una noticia buena para el incentivo al turismo interno. El presidente Luis Abinader anunció hoy, junto con el ministro del turismo, varias medidas. Y después de esta llamada le vamos a decir, buena tarde. Se fue. Resulta que van a hacer préstamo a la familia que no pase de pagar 1,500 pesos en el mes, sin ningún tipo de interés. Para que acudan, acudan, dile a alguien que me busque ahí en acento.com, para que ustedes vean de sus propios ojos. Hoteles cinco estrellas, habrán noches, con todo incluido, que costarán 35 dólares. ¿Mi hija se viene? Sí, eso. No, pero... Hoy tú salen con un hotel como el Jaragua, que usted esté, y pasa una noche bebiendo y comiendo por 35 dólares. 35 dólares vienen siendo como 2,000 pesos. Como 2,000 y algo, sí. O sea que, porque son hoteles caros, son 200 dólares y 300 la noche. Y bueno, entonces, porque el turista internacional no es verdad que va a estar vacacionando y que va a ir a acoger para acá, eso no es verdad. Bueno, vamos a darle paso a la llamada. Buenas tardes, mi querida. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias, un placer. Para esparcarte ese tema de la privatización de los hospitales de oncología. Ajá, sí, sí. Yo me hago una pregunta. Ese hospital que hay ahí, ese centro oncológico de aquí, de San Francisco, de La Corina, que fue el pueblo y doña Milar Ortega que donó los terrenos. No, porque eso no está incluido. Ese no está incluido porque eso no lo controla el gobierno. Ese no está incluido desde aquí. No, no hay de aquí. Sí, pero te voy a decir algo. Es que eso va a hacer, le va a hacer daño a los pobres. Le va a hacer, cuando los privatizan, ¿tú crees que el pobre va a tener la misma ventaja que tiene ahora, la misma ayuda que tiene ahora? No lo va a tener. El gobierno no le da nada. El gobierno no le da nada al oncológico. Eso es ello haciendo una serie de actividades y vaya el reconocimiento para esas personas que permanentemente están trabajando por el oncológico y haciendo todo tipo de esfuerzo e invirtiendo dinero y haciendo recolecta y haciendo actividades sociales y económicas. Ellos todos los años hacen fiestas y hacen porque nadie le da un chele. Bueno, tengo que decir que según yo asistí a varias actividades, yo he sido un gran colaborador y siempre ellos me tienen como uno de los grandes apoyadores de sus actividades. Y yo asisto y le doy apoyo y siempre le he dado apoyo. Ellos en una ocasión dijeron que el senador Amirka Romero, de lo que dan del barrilito, le daba una ayuda. Le había conseguido una ayuda, no sé, pero muy ínfima para lo que ellos gastaban. Señores, ahí acuden en una pregunta que yo hice en una de esas ruedas de prensa y de esas actividades que ellos hacen. Hubo una ocasión que ellos hicieron un recorrido con la prensa, yo asistí enseñándonos todos los aparatos que habían adquirido y todo. Y ante una pregunta que yo le hice, ahí asistían 400 personas a diario, 400 personas. Pero ese no, no, porque el gobierno no tiene que ver nada con ese. Es de la capital, es de la capital. O sea, si el gobierno se embarca en una política neoliberal, vas a tener serio problema. Vas a tener serio problema porque la gente va a rechazar eso. El instituto de cáncer, pero nada más hay que ver que cualquier disparate de enfermedad que usted le da aquí lo deja arruinado económicamente si usted va a una clínica. Imagínese usted el cáncer, eso sería criminal, Luis Abinader, porque esos sectores empresariales que Luis Abinader está haciendo un gobierno de los ricos, esos son insaciables, esos son insaciables, eso no tienen que ver con salud del pueblo, ni nada, eso es su dinero. Su dinero porque el capitalismo es eso. Ganancia, usted invierte capital para ganar. Entonces, cuando ese capitalismo se convierte, como decía el Papa Juan Pablo II, se convierte en neoliberal. Él lo definió como el capitalismo salvaje. Salvaje porque se deshumaniza, no confía, ni cree en la gente, ni apoya a la gente. De modo que, nada, es una cuestión sumamente interesante. Debo decirle, señores, que Eduardo Estrella, por eso es que yo a ese tipo lo respeto como político, es de los pocos políticos que es coherente. Debiera tener mejor suerte Eduardo Estrella. Porque aquí hay gente que en la oposición dicen una cosa, y pregonan una cosa, y de que llegan al gobierno se convierten en lo contrario. Yo ahora estoy asombrado con gente que criticaban cuando el PLD ponía a dirigentes políticos en la salta corte, lo criticaban en la oposición, y ahora han cambiado, porque quieren que el PRM haga lo mismo. Y el PRM pregonaba que de llegar al poder, la salta corte, no ibas a poner político. Y ciertamente, en el día de ayer, Paliza, José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM, porque hay una presión, señores, pues yo estoy asombrado hasta con los peledeístas. Pero eso es, para si el PRM cae en esa trampa, de poner y que a Edi Olivares, que es un gran hombre, un gran hombre que me consta, porque yo resulta que cuando trabajé en el ayuntamiento, de la capital, Edi Olivares fue secretario de la sala capitular del ayuntamiento. Es un periodo, porque el que inició, y después por unos problemas que hubo, fue Guardi Itavera, que sabe muchísimo de ayuntamiento. Mi amigo Guardi Itavera, y Edi Olivares fue, entonces quien reemplazó a Guardi. Y yo conversaba siempre con Edi, y Edi me distinguía a mí. Y Edi fue el primer fiscal que tuvo la provincia de Santo Domingo. Y pasó por la Junta, pero es un dirigente del PRM. Si usted ha dicho que los dirigentes políticos, y además, pues más buenos que sean, y usted criticó al PLD, usted no puede caer en lo mismo que usted le criticaba al PLD. Aunque Edi vaya a hacerlo de la mejor manera. Porque es que hay que ser coherente. Eduardo Estrella acaba de decir en el día de hoy que él no va a votar por ningún dirigente político y lo apoyo y lo aplaudo. Porque es que hay que ser coherente. Por eso es que muchos políticos se desprestigian. Y la gente inmediatamente los rechaza. Eduardo Estrella dice que no va a votar por políticos ni para la Cámara de Cuentas. Ni para la Junta Central Electoral, ni las altas cortes. Y yo lo felicito y lo apoyo. Y digo que es un hombre de los pocos políticos que tiene este país. Y que se pueden contar con los dedos en sus manos. Que merece cualquier posición en este país, Eduardo Estrella. Y miren que es un hombre que viene del balaguerismo. Pero ese hombre pasó por el balaguerismo y no se manchó. Es un hombre que ha mantenido una coherencia. Y lo ha mantenido. Mira como presidente del Senado. No, yo no voy a votar por esa gente. Coño, pero esa es la posición que hay que mantener. Entonces ahora, ¿por qué hay que variarla? Si el PRM se deja chantajear y se deja embaucar, vas a tener serios problemas. Vas a tener serios problemas. Buenas tardes. Vamos a correr. Buenas. Miren, entonces...